¿Quién quiere cantar en la chulita? Oh, tú, mi lío blanco, mi virgen poderosa ¿A quién a los ciegos con pérdida pasión? ¿Cuándo se acerca mi alma la flor más hermosa? No sé qué aliento mágico me quema el corazón Perdona, reina querida Que venga pronto, querida moneda Perdona, reina querida Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Como te adoro yo E la mansión es abierta E iniquitiré en sierta Algún temblante o virgen Mi alma despertó Perdona, yo me duermo Soñando en tu hermosura Despierta y ve la cadena Tu mágico esplendor Aquí se teca mi alma Como la ninca punta Se acerca la ribera Para empezar la flor ¡Vamos! El amor es el que lleva Las horas de mi vida El que dice en la tierra La dicha y mi pasión Que a mi pecho le da Su imagen bendecida El que hace de tu nombre Mi canto y mi oración ¡Muchísimas gracias! Que Dios bendiga a todos Si uno me está bien pronto ¿Dónde está? Ya me llevo bien, ya me llevo bien Muchas gracias La vaceta La vaceta La vaceta La vaceta